Música Bienvenidos mis pequeños duplicantes a otro capítulo de Oxígeno no incluido Estoy esperando que suban a este pobre Slickster aquí arriba y que pueda continuar con su tranquila vida De comerse dióxido de carbono para darme delicioso y exquisito petróleo Pero parece ser que eso no va a suceder porque nadie viene por él Por favor Venga Venga por él Llévenlo aquí Esto parece ser una larga historia Es curioso, ¿será que tengo que yo poner esto? Nope Nope, esa no fue el... Oh, aquí Si está en nivel 9 Estamos hablando de que tienen nivel 9 en llevarse un Slickster larva Oh, es que tal vez ya no es una larva Vamos a ver si poniendo que ya no es larva, vienen por él Sip No Sip No Traicionado dos veces ¿Te Fox? ¿Cómo me haces esto a mí mismo? Kenesar Kenesar Eso, Kenesar Eso, Kenesar Ah, no es Gabriel Jeje, sorry, te confundo Listo Ya está Y vuelves a estar dentro de un espacio Contenido Y tranquilamente Y tranquilamente Si estás comiendo, ¿verdad? No, 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 no El Slickster Guay, salvaje, me espera Si, todo está muy bien La verdad, estoy muy contento Gracias Aquí espero que se puedan reproducir y tener mucho amor, cariño y salvajedes Porque son salvajes Según yo no deben alcanzar hasta aquí, pero por si las moscas, ya sabes cómo es este juego Mejor vamos a completar un poco esto Bien, estás bien ahí Tú sigue gastando Sí, yo sé Pies mojados Mucho petróleo Este, aquí arriba ¡Oh! El hierro, el hielo derritiéndose es un enemigo mortal para mí Pero, ¿qué esperábamos? Sabíamos que esto lo íbamos a tener muchísimo en esta zona ¡Ups! Creo que ya sobrecalenté un poco esto Este Pero tranquilos Chu ya estaba Listo Para que esto sucediera Es muy sencillo Rompemos ahí y ahí Y luego hacemos una unión Aquí Aquí Y este lo rompemos No pasa nada ¿Ven? Como eso tiene poco a poco más sentido ¡Listo! ¿Ven? Sencillo Ya nos encargamos De que solo se caliente la piedra ¡Wow! Si está caliente Y el hidrógeno Se queda ahí En paz Mira, de hecho ahí viene el petróleo ¡Bienvenido petróleo! ¡Uf! 243 grados centígrados Y regresa con ¿Con cuánto regresa? 100 y pico ¡Wow! Si es bastante temperatura No culpo que las plantas se hayan muerto 88 De todas maneras Si vemos que es demasiado Cortamos eso y listo Todo esto creo que es buena idea Ya irle poniendo su techo Porque no quiero que esté cayendo otra vez Nieve u otros líquidos aquí adentro Y ya que estamos en esas Vamos a eliminar igual de una vez Su fondo Vamos a encargarnos de vaciar todo esto Que todo caiga al nivel más inferior Para asegurarnos Vamos a poner escaleras Para que puedan llegar a todo Listo Oye, fósil Excelente Ya que estamos aquí Hay que sacarle provecho Hambriento Yo sé Apenas está subiendo Y vas a ir a comer Así pasa, así pasa Pronto chicos Pronto tendremos plástico Y más metales refinados Oigan Esto lo dejamos en el episodio anterior Y no sé qué tanto Efecto No, pareciera que sí Pareciera que no Ey, llegó algo nuevo Déjame lo chequemos Uh, traje Sorry De hecho vamos a asignar de una vez De Fox Yo te prometí Ah, ya tienes uno Sabemos a quién se lo vamos a dar entonces Kenesar, bienvenido Tendrás un nuevo uniforme Disfrútalo Gózalo Vívelo Aquí arriba Claro Ahora tenemos bloqueado esto A nuestra fuente Casi infinita De materiales Wow Chicos Llegaron Aquí vamos a poner Nuestro primer Bunker Tire Ok Uno menos Eso estuvo intenso Este Aquí Sí, yo subo Subo Supongo Y así es como se rompen Tal vez un poco más abajo Ok, uno más abajo Por ahí está Construyanlo por favor Eso lo hago porque no quiero que tarden mucho en construirlos Mientras más escaleras ponga Obviamente van a tardar más en En ponerlo Oigan, ¿qué pasaron con los peces de aquí? Oh ya, el agua se congeló Lo siento pequeñines A ver, lo lamento mucho Saben chicos Ya recordé Que es la otra cosa Que teníamos que poner aquí Pequeño detalle que se me fue Por lo tanto No vamos a tener que poner Este cable hacia abajo Eliminamos todo esto Y vamos a poner Esta máquina De hidrógeno Aquí arriba Verán Necesitamos el sistema De purificación de agua Y eliminación De dióxido de carbono Y esto es lo que voy a poner aquí De este lado Es por eso que no funcionaba esto Ya decía yo que todo era demasiado bonito Poco irreal Pero bonito Este Supongo que aquí Voy a empezar Sí, porque aquí no me cabe nada De dióxido de carbono Ciertamente aquí abajo Justamente podría estar Haciendo el espacio De Con puertas Como le decimos allá arriba Pero eso lo vamos a dejar Para después Aquí tampoco es que sea Tanto la fracción Me encanta Como sube el nivel Oye Por cierto Hablando de nivel Vamos a ver el estado La moral Total de moral 12 Todos tienen Aparentan Tener Mira Majo Podría subir el nivel De hecho creo que a Majo Le vamos a subir el nivel Majo ¿Tú qué eres? Artista Pues vas a mejorar Tu nivel de arte Muchísimo Eso lo quiero ver Majo, Majo, Majo No vayas sin mí No vayas sin mí Aquí está Majo Supongo que tienes que comer primero Ahora sí vendrás ¿O ya lo tomaste? Si ya lo tomó Se me ocurre otra cosa Que le podemos dar Aesthetic Masterwork Supongo que es este En rojo ¿Dónde estás? Como ya tocaron Es posible que se haya ido A dormir ya No Se lo puso Sin que yo lo viera Qué egoísta Eres Majo Qué egoísta Se moría por ver Cómo se ponía su sombrero Este Veo que nos hace Otra vez Minerales Metal Eso quiere decir Que tal vez Aquí arriba Se volvió a cerrar No, no se volvió a cerrar Sencillamente No pueden atravesar eso Hey, mira Ahí está Bunker Vamos a poner un techito Aquí arriba A ver si con eso Podemos poco a poco Ir eliminando De hecho Vamos a poner más Y vamos a poner escaleras Hacia los costados Para asegurar Que sí lo puedan construir Y no tengan pretextos Así es chicos Poco a poco Estamos avanzando Por este mapa Y Asomándonos Por el espacio Eso es importante Hablando de eso Veo que Acero Mineral Cobre Para el acero Todavía nos queda Por lo que veo Está bien Sigue trabajando Sigue trabajando Yo voy a seguir Aquí abajo Porque necesitamos Terminar este Nuevo ¿Cómo se le llama? Hay que Cayó el pedacito Este nuevo motor Me desespera Que no completen Esto Así que lo voy a aumentar A nueve Y aquí Ya tenemos Cobre de nuevo Bravo Y creo que el motor Estaba conectado A esto Sí Estaba conectado Entonces podemos romper Esto acá No queremos Desperdiciar Nada Pero nada Chicos Todo tenemos que Sacarle provecho Aquí 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 adentro ¿Qué dijimos que íbamos a poner? Cierto Un filtrador de aire Y un purificador Esto Y reciclado Ups Es más grande De lo que esperaba Este Pues bien Ni modos Tendremos que hacer Más espacio Rompemos aquí Rompemos acá Y pues ni modos Vamos a ver si ya podemos Ir poniendo el purificador De agua ahí No ¿Qué es el reciclaje? Aquí está Así supongo Solo tiene que entrar Un poco de agua acá Al final creo que voy a terminar Haciendo el El eliminador De dióxido de carbono Como en el otro mapa Solamente que lo haría aquí Justo en la esquina Aquí voy a poner Los Utiles Para el oxígeno Necesito dividir aquí Porque aquí arriba Voy a meter el motor De steam O sea De vapor pues Y aquí arriba Como ya lo teníamos En el otro mapa Necesitamos Las de ventila Estas Porque honestamente Si me interesa un poco Que pase el aire Yo creo que no es necesario Hacer tantos Vamos a ver Si ponemos esto Así Ajá Ponemos Una compuerta Aquí Podríamos hacerlo de dos Aquí sacamos El aire bueno Y sacamos El hidrógeno Pum Pum Nada más Y podemos cerrar Todo esto Lo vamos a poner En prioridad Tres Para que hagan Primero lo de arriba Y todo esto caiga La verdad no quiero estar Limpiando más De lo que ya hay que limpiar A sacar todo el fósil Que podamos Jesús bendito Y mira donde vino A parar Espero que alguien Pueda mandar ayuda Directamente Para que este personaje No A perfecto Ya está ¿Ves? No está sola Bien Solo trajeron un poco De material Y ya tienen Para trabajar Bien Ups Y aún así Decidió no irse Qué raro Porque en teoría Podría saltar hasta aquí Vamos Eso Muy bien Wow Insisten trabajar Aunque Le duele la espalda Está hambrienta Etcétera Bien Eso es compromiso Esto es cloro Cloro líquido 38 grados Menos 38 grados Eso sí que es un número Chicos Pero bien Ya Se liberó Eso fue bastante Peligroso Bien Aquí lo que estamos Intentando Es lo siguiente Verán Ya el espacio Empieza a ser un lugar Bastante Peligroso Aquí digo La ventaja es que No se ha destruido La escalera Pero aquí Ya empiezan a caer Muchos meteoritos Ya va más de una ocasión Que tengo que venir a salvar A los pequeños suplicantes Así que La intención Aquí Es poner trajes espaciales Para aquellos Bueno No son trajes espaciales Pero trajes que les permitan Respirar en ese espacio Así que Ya empezamos a construirlos Lo que sí Es que vamos a requerir Uno Dos Tres Cuatro Espacios Bueno Aquí es donde vamos a empezar A generar los nuevos trajes El problema es que Realmente No sé Qué material es el que tengo Impermeable Impermeable Atlético Veo que no hay ningún cambio Sustancial La única diferencia Es el material Con el que se hace Sí No veo ningún cambio Bueno Claro No tenemos hierro Pero sí tenemos aluminio Así que yo creo que aluminio Van a ser los trajes Cuatro trajes Yo creo que van a ser Más que excelentes El chiste Es ver si nos alcanza Igual la fibra Tengo entendido Que fibra Debería haber suficiente Ah Y otro detalle Ven este pedazo aquí Irrigación Bueno Aquí ya tenemos Una nueva sección De este bosque Así que Yo creo que ya no va a ser necesario Todo este zig zag De aquí Lo que vamos a hacer Es Cortar este Y vamos a unir Estos dos tubos Listo Gracias Aranza Muy bien Entonces Ya con esto Vamos a evitar Bueno Entendieron ¿no? Que se vaya a sobrecalentar Esta zona Y nos vamos a mantener Con esos hermosos 28 grados centígrados Los cuales Están cayendo un poco No sé por qué Pero ya está Ahorita que terminen De construir eso Voy a estar mucho más a gusto De hecho no voy a quitar este Por si necesito Volver a poner el puente Muy bien Bien Yo esperaría Que esto fuera a bajar En algún momento Tal vez lo mejor Sería destruir el puente Vamos a destruir el puente Y veremos Que pasa Ok Aquí otro Aquí hay otro Pequeño proyecto Que estoy trabajando Y es que Verán Esos nuevos trajes Van a requerir Oxígeno Oxígeno que tal vez Ahorita no tengo Porque como verán Ya me sale la alarma De que no se genera Un suficiente oxígeno Estoy consumiendo 687 kilogramos Y nada más Generó 647 Yo creo que eso No está muy bien Yo veo que Bueno aquí no hay Tanto oxígeno Pero principalmente Es por esto ¿No? Por lo que había del espacio Entonces Wow Hambrientos Desde muy lejos Entonces Aquí vamos a generar Un poco de energía Y generaremos Igual un poco Más de oxígeno No pasa nada Abajo En la parte De los volcanes También estoy generando Más oxígeno Bueno Voy a empezar a generar Así que Aquí lo ideal sería Destruir esto Sí Tenemos que Destruir aquí Para dejar un espacio Y vamos a implementar Una pequeña puerta Wow Las cargas Sí que llegan A ser muy pesadas Aquí Por supuesto Va a ser Tubo aislante Arenisca No sé si quiero Seguir gastando Arenisca Roca sedimentaria Creo que estaría Muy bien Utilizamos la escalera Para hacer viajar El tubo Y vamos a poner Aquí Una bomba De agua No necesitaba Gastar El Este pedacito Aquí No lo logro Quitar A ver Una vez más Ah es cancelar Sorry sorry A veces se me va Ya está Entonces ya tenemos Este tubito Directamente Aquí No creo que caiga Ningún otro tipo De residuo líquido En esta zona Por lo cual No voy a poner Un filtro Lo que tal vez Sí debería hacer Es tener mucho cuidado Y poner un cable de oro Por si este lugar Luego se llega A sobrecalentar Por ahora digo De hecho Tengo que poner Alguna zona Para ¿Cómo se llama? Poner Una Un motor de hidrógeno Así Yo creo que Esa zona de aquí Está más que excelente Ey Hablando de eso Creo que aquí Tengo recursos Sumamente olvidados Sí Miren eso Son cables Estos son más metales Boom Boom De hecho Aquí ¿Qué más había? Todo esto Es muy bueno En material Pero de todas maneras Creo que el motor de hidrógeno Lo voy a poner Más bien de esta zona De este lado O aquí enfrente ¿Qué sería mejor? Por cuestión de estética Yo creo que sería mejor Ponerla aquí Sí, vamos Vamos a trabajar En esta zona Cuatro casillas La altura mínima Y recomendada Por favor No Te vayas a quedar Atorado ahí Jero Jero Ah Qué bueno Bajó No los veo Muy astutos Para esto Aquí Ya tenemos Un avance Mucho Cometí un error Iba a decir Sustancial Pero creo que ya valió Ese comentario Este Esto debe haber sido Ese tipo de rejilla Fue un error Gigantesco Ahora tengo un montón De agua sucia Aquí tirada La ventaja Es que no está entrando A mi zona Donde estoy generando El petróleo Por este Pequeño Sistema De tubo Eso es algo Sencillo Fácil De explicar Y de aprender Pero Sí Miren toda esa agua Contaminada Uff Muy animados Vamos a intentar Limpiar aquí Lo mejor que podamos Qué raro Sigue tirando Pero aquí no hay En teoría Bueno La verdad es que Se ya rompieron acá Esto dice Que le hace falta A tubo ¿En serio? Oh claro No lo quiero poner por ahí Que sea por acá Porque aquí Vamos a poner el aparato Para limpiar esa agua Oh de hecho Lo estoy regando Pareciera que no aprendo De mis horrores Ok Aquí Vamos a poner Esto Ahora que lo piso Tampoco va a ser suficiente Necesitamos un eliminador Eliminador de dióxido de carbono Ah yo creo que lo voy a poner aquí abajo Sí Ya directamente vamos a poner Este sistema de filtrado Para tener agua limpia Y que eso lo convertamos Al oxígeno No vamos a poner Un eliminador de dióxido de carbono Realmente creo que no es necesario Así que sí Voy a atrever Vamos a ponerlo a hacer esto Aquí Así Ahora aquí Necesitamos romper acá Y vamos a ir poniendo Esto así Y esto aquí De oxígeno Muy bien Este Este es el que necesito Un electrolizador Perfecto ¿De qué lo hice? De oro Muy bien Y del otro lado Vamos a necesitar Ventilas No sé si realmente Tengo que gastar Amalgama de oro En esto ¿Cuánto saca este? Si este absorbe 500 gramos Por segundo Ese es solo 50 Wow Solo un 10% Y digo La verdad Genera bastante energía Gasta bastante energía Pero creo que está bien Porque hidrógeno No es tanto No sé si arriesgarme De todas maneras Va a ser poco Lo que se va a generar Y si En vez de usarlo Para hacer oxígeno Simplemente lo uso Para sacar Petróleo Porque creo que el agua De aquí ya está así Ya hay muy poca Y me puedo ahorrar Todo este material De tubos hasta aquí Si porque aparte Es agua sucia Que no estoy aprovechando Para mi lindo jardín Hablando de esto Vamos a eliminar Toda esta agua De aquí ¿Esto está viajando? No, no está viajando Vamos Complejo Que vamos a destruir esto Que vamos a destruir esto No tiene caso No le veo sentido No tiene sentido Nada de esto Vamos a aprovechar Es agua para otras cosas Bueno, sí Vamos a dejar Que se conecte aquí Vamos a cancelar Que destruyan esto No, que no se Ok, no No lo mando a destruir Qué bueno Pum Por acá Tubo Porque Los que ya me conocen Saben que yo estoy Un poco precavido Y voy a querer Poner un sistema De enfriamiento Aquí Y aquí Estará excelente Sí, muy bien Ahí sí mantendremos El agua ¡Órale! A ver Dragón ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás herido? Sogifit No, esto no está Estadísticas Qué raro En ninguna parte Me puedes decir ¿Qué fue lo que te pasó? Bueno, sí Pero no estás Completo de salud Lo que te hayan Hecho, chicos Lo lamento Lamento mucho Que te haya pasado Aquí también vamos a necesitar Petróleo para enfriar Tal vez esta cámara Sí la voy a usar Pero no para lo que imaginaba No, tiene sentido Puedo hacer uno más Para acá Y poner aquí Eliminador de corriente No Tendría que ser de este lado Cable de alta tensión Uff Ok Sí Vamos a eliminar este Eliminar este Y vamos a poner La escalera Un poco al lado Bueno, no Porque de hecho Ya no necesito esto No, no, no Me arrepiento Aparte puedes quedar Encerrado ahí Eso sí destruyó No hay problema Uff Bueno Aquí ya están trabajando Otra vez Bien Mato rellenado Y listo Relleno Relleno No rellenado Relleno Vamos a poner una nueva batería Oro por supuesto Y listo Ok Aquí En esta parte Aquí en esta parte Sin duda va a haber Mucho más Más Hidrógeno Porque el agua Va a estar llegando De manera constante Así que Sí vamos a requerir Poner Dos buenos Este ¿Cómo le podríamos llamar A estos succionadores de aire? Es un nombre muy feo En serio Muy feo Pero bueno No se me ocurra Nada mejor por ahora De hecho Vamos a ponerle salida De hidrógeno Sí Muy bien Y vamos por la Vamos por la escalera Sí Yo sé Yo sé De hecho Si tienen El suficiente valor Podrían intentar Llegar hasta aquí Ahora lo voy a poner Quien quite Si lo pueden hacer Este Bueno Como estaba Aquí Vamos a poner Una nueva puerta Por supuesto Necesito sensores Atmosensor Aquí Y aquí Cables Por supuesto Vamos por favor ¿Es esto Lit? No Cobre Tampoco No No Oro Porque este lugar Se calienta Aquí también Aquí abajo Yo creo Yo creo que vamos a destruir Esto Tiene caso Y si ya tiene Uno, dos, tres, cuatro Yo creo que aquí ya podemos ir poniendo un piso Vamos a destruir todo esto de acá Luego destruiremos este Para que toda la basura caiga Y no se me amonton Necesita energía Yo lo sé Sin duda Ya pusieron el primero de los trajes La energía que vamos a sacar de esa máquina de hidrógeno Va a ser la misma que va a alimentar esta zona Oh, que valientes Ups Los materiales ya empezaron a hacer sus desastres de este lado Y The Fox reparándolo Que valiente Amalgama dorada Eh, mira Aparentemente este pedacito de techo Ha ayudado a que todo esto nos amontone más Lo cual Estoy contento Mmm Un huevo Creo que esos huevos dan bastante alimento Bien Por desgracia aquí Se nos están muriendo los animales ¿Y por qué? Muy sencillo Porque estas plantas ya no están creciendo Están en una temperatura muy elevada 47 grados centígrados Y todo porque queríamos alimentar y mantener vivas a estas No pasa nada Nada que no se pueda solucionar de la siguiente forma Vamos a poner un pequeño alimentador aquí Boom Así de sencillo Y vamos a poner alimentos que sirvan para ellos Esas dos maneras van a seguir creciendo Y en teoría Debería servir de alimento para esos pequeñines Nada más que Pues como que no comen mucho de estas Pero bien Tenemos plástico Y tenemos más este Tejidos Para hacer trajes y cosas por el estilo La verdad está yendo bien No está mal esta Esta Configuración Nada más que no es como para que tú tengas este tipo de alimento Tal vez se hubiera dejado más tierra aquí En mis frentes Se acaba de morir en frente de mis ojos Wow Eso fue drástico Bien chicos Por lo menos por respeto ¿No? Levanten su cadáver Psss Intenso se puso esto Bueno Pela los que quedan No pasa nada Y ahorita que termine de construir esto Les voy a programar para que traigan alimento Y aquí la casa de este Hope Bien 11 grados centígrados Sigue frío Pero ya no tan frío Se han injerto esta agua Listo Ahora que ya tenemos Ellos son Glossy Y Dreko ABC Que raro Pareciera que no tengamos alimento para ellos aquí ¿Es en serio? ¿Dónde podría poner los alimentos para un Dreko? Esto es más molesto de lo que creen chicos O que ahora no sé cómo voy a alimentarlos Coral Coral Hachipocle Quickspawn Radiant Bug Royal Bug Royal Bug Mira, tenemos Royal Pero no tenemos Dreko Ok, tal vez haya algún otro tipo de aparato Al cual no les había puesto atención antes Pero no, todo aparenta que se me van a morir de hambre Se morirá en 3 ciclos En 1.7 ciclos Yo creo que lo mejor que podemos hacer entonces Es poner más alimento abajo Tal vez a esta altura Vamos a ver si lo conseguimos También, ¿sabes qué podríamos hacer? Poner aquí semillas Y poner... ¿Cómo se llamaban? Semilla brezo Leñamientos Y a ver, ¿qué pasa? Vamos aquí a eliminar las de estas de acá Aquí debería estar las de leñamiento también Excelente Que las traigan Y yo creo que lo que podríamos hacer Vamos a eliminar esta de aquí Es poner una caja inteligente Y que cada cierto tiempo lo suelte Como este Nada más que, por supuesto, tenemos que eliminar esto De hecho, eso de ir como programando las cosas Podría ser muy buena idea para empezar a hacerlo ahorita Vamos a ver si podemos ir plantando estas Y que sobrevivan Porque aquí abajo está un poco más frío ¿Lo vieron? Y levemente Y levemente Pero aquí abajo está frío Vamos a romper lo que queda de escaleras Claro que se puede No me digan que no Eso Mucho mejor Listo Requiere fertilizante Te lo van a traer Tú no te preocupes Y aquí arriba vamos a poner el automático Para que le estile leñamientos Y otras cosas Listo Muy bien Yo creo que voy a poner aquí un este Medidor de temperatura Para programar cuando si se permite o no se permite poner el petróleo Y no excedernos O sea, ese es el chiste Ir calculando y creando sistemas automáticos para todo Pisi pisi Hablando de eso Aquí tenemos Otro Pendiente Que no veo respuesta Este Pip Debería estar plantando Estas semillas por toda esta zona Pip ¿Por qué no estás plantando Pip? Se pone de insolente No se atreve a plantar Supongo que va a tener que ser un misterio Me pregunto si en algún momento Vas a sembrar algo Dios mío Es que de verdad Estás sumamente ajeno Tendrá algo que ver con el tubo Que está pasando por aquí Para empezar ¿Es un tubo importante? Sí Es un tubo importante Entonces ¿Qué rayos tengo que hacer? Dios mío ¿Cómo complicas todo? No fue tan difícil aquí abajo Supongo que tendré que desmantelar estos y ver qué pasa Y aquí pues tal vez nunca lo sabremos Pero este iba a ser un buen lugar para tener ese tipo de plantas Y ahí está The Fox Y ahí está The Fox En agua tibia Trabajando Analizando Estudiando Este pequeño géiser Qué bueno que tienes aire Porque si no esto hubiera sido una misión bastante complicada The Fox Tengo que reconocerte que tienes mucho valor Es como venir a una gruta Sabes Llegas Nadas Esperas que haya un espacio con aire Respiras Y avanzas Estuvo bien Bien The Fox Bien Tú siga ahí Y aquí Ya casi terminamos Unos cuantos arreglos más Lamentablemente no pude deconstruir esto Cómo me encantaría Bueno No me lo permite el juego Y esto Tampoco Bueno Supongo que tendré que poner una batería por aquí arriba Parece ser que tenemos un nuevo traje ¿Quién? ¿Quién de estos Merecerá un nuevo traje? Por supuesto Yo ya tengo el mío Y Kenazar tiene el suyo Tehou Ya está Que la familia se complete Todos con hermosos trajes Me parece bien Quiero ver si podemos ver a Tehou Viniendo por su traje ¿Será que lo va a hacer en algún momento? Claro Ahí va Míralo Contentísimo A ponerse su nuevo vestuario Wow Sí que estaba retirado Sí Sé que tienes frío Pero te vas a sentir mucho mejor con esto Oh yeah Mira eso Ahora es todo un empresario Chef profesional Con todo uniforme Está muy bien Estoy contento por Tehou Bien por ti Y aquí ya empezamos Bien Bien Ok ¿Ven esta pequeña manchita? No debería poder entrar Va a salir Por aquí Perfecto Entonces lo único que estamos llevando Es oxígeno Ahora Ya que nuestros trajes Van a estar capacitados Miren esto Ve como la pobre Inés Se asfixian esa zona Rubí Mira la pobrecita No Esto ya va a pasar Pero Importante Necesito que todo salga Pueda Mientras pongo la puerta Bueno Por lo menos ya terminaron Creo que es en ciencia Por amor de cielo Aquí No Aquí Aquí Perfecto No chicos Tienen que retirarse de ahí Uff ¿Quién salió? ¿Quién salió? Yo vi que alguien pasó la puerta ¿Fue mi imaginación? No Ahí bajó Dragón ¿Qué vienes a hacer? No, no, no Dragón A ver Toiler Entregar Atmosuite Eh No Yo quiero que vengas acá Ve a comer Tienes hambre Se te nota No checkpoint Ya va, ya va Nada más Necesito Que alguien venga a construirlo Vamos a darle La super prioridad De nueve Debería ser más que suficiente Para que alguien ya venga De hecho es más Puede que José Pablo sea el que venga No No, por favor Regresa Jero Dejaré que vayas tú ¿Qué es lo que vas a ir a buscar? Carne Viniste por carne Viniste por carne Y ya no podrás retirarte Ah, sí pudo Excelente Eso quiere decir que cuando salgan Van a pasar por su traje Supongo Yo sé que esto Yo sé que estas no son las instalaciones Más fancies Pero hablando de instalaciones Fancy Miren que he encontrado Oh, sí Tenemos Una nueva zona Para trabajar No me mamaron De ganas de ver Qué es lo que hay aquí adentro Pero vamos a seguir Investigando por esta zona Bien Esta cuestión del espacio Ya está mejorando Y este sistema Está excelente Excelente Miren eso Sacando hidrógeno Sí, ya con esto Vamos a estar más que bien Por supuesto Esto lo podemos Seguir alimentando Esto vamos a bajarle Su prioridad A dos Que ciertamente No es que sea tan necesario Cuanto esta cantidad De agua Debería ser más que suficiente Sí, el agua No es el problema Y oxígeno Ya no va a ser tan poco Aquí todo funcionando Muy bien Aparentemente La temperatura Bueno Podría estar peor Sí, pero no está mal Miren esto Dioxido de carbono Se mantiene Está excelente Y este sistema Sigue trabajando Así es como luce Una lluvia de meteoros En este juego Mira Regolita Más regolita Y otros minerales Uff Ahí todo se enterró Ok Este es un día un poco atareado Espero que nadie venga para acá La ventaja es que ya tenemos Nuestros trajes De hecho Solamente porque quiero que alguien venga Y nos muestre Cómo son estos hermosos trajes Vamos a ver si alguien viene aquí A buscarlos Aquí hay algo que estaba haciendo Y que por desgracia No me acuerdo qué era Yo supongo que era eliminar esto Así que vamos a hacerlo Vamos a eliminar este tubo Supongo que este también Y ya ¿No? En teoría Sí Supongo Vamos a ver qué pasa Esta agua está en 21 grados centígrados Aquí en la habitación de Keneser Wow Sigue frío Qué intenso Pero no es que me emocione mucho La verdad es que Las cosas que más me gustaron Fue salvar a los Drekos En este episodio Y sobre todo Ya tener Nuestros trajes espaciales Los que ya nos van a permitir Estar trabajando aquí Porque como ya lo verán Ya tenemos para los Mete los cohetes Eso es bastante importante Pero antes de eso Lo que necesitamos hacer Son compuertas Para que los Cohetes puedan trabajar aquí Y ese es el punto Donde vamos a poner Las compuertas Wow Gasta muchísimo material Estamos hablando De que aquí ya me gasté Mil 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 de ese material De acero Yo me quedé con una Ni siquiera para poder hacer Una compuerta más Estoy en un seguro Serio Serio Problema Este de aquí Ya no sé si quiero que Siga sacando aire Por este lado De hecho No No lo quiero Quiero cerrar esto Y que nada más sea la salida Para este lado Aquí tampoco Ya no quiero esto Quiero que se dedique A llenar los trajes Necesito que tengan oxígeno Para venir a trabajar aquí abajo Aquí por ejemplo Ya estamos haciendo Un nuevo sistema de enfriamiento Y es que también Vamos a poner aquí Las máquinas Las Encargadas de Hacer el plástico Y el metal Aquí van a estar concentrados Toda esa parte Ya tenemos granjas Tenemos bastantes huevos Se está construyendo constantemente Y aquí tenemos otro futuro Fuente de energía Y lo vamos a saber aprovechar Porque todo esto va a ser Para gastarlo en Las máquinas de refinamiento Entonces por supuesto Ah y sobre todo el plástico También hay que gastarlo En las máquinas de plástico Va a empezar el periodo De la industrialización Aquí Un nuevo motor más Con leña Arriba otra fuente De oxígeno Y de energía Va bien Esto pinta bien Solo hay que saber Administrar mejor Un poco esto De la Esa capacitación De energía Es más mira Sacamos todo ese hielo Y sigamos recolectando hielo De otras zonas Como por ejemplo aquí Toda esta zona Está atascado de ingredientes Bien Yo creo que nos vamos a despedir Con esta hermosa escena Míralos Ve que feliz está con su traje espacial Y listos para trabajar Mis dos Expedicionarios espaciales Se ve tan bonito Que voy a hacer esto Wow Bienvenido al espacio Las escaleras y el cielo Está muy bien Está muy bien Ya estamos teniendo Nuestros indicios Bien Yo creo que voy a dejar El episodio hasta aquí Vamos a quedarnos Con el joven ¿Quién es? Jero Vamos a dejarnos Con el pobre Jero Aquí trabajando A altas A altas alturas Espero que el video Les haya gustado Recuerden que pueden Suscribirse al canal Para seguir viendo Más episodios Y sobre todo Para continuar Con esta historia Sin duda La fantástica aventura De nuestros colonos Bien Hasta la próxima Hasta la próxima